¿Qué tal amigos de Diagonal Sport? Quiero hacerles la invitación a todos los seguidores de la página y a todos los amantes del automovilismo a que asistan este domingo 10 de noviembre al Autódromo Internacional de Cancún para que no se pierdan la gran final del campeonato. En esta ocasión vamos a correr dos mujeres y todos los demás son hombres, así que no se pueden perder este evento a partir de las 10 de la mañana. Katia, ¿qué se siente estar detrás del volante? Bueno, la verdad es que es una emoción muy padre, la adrenalina y los nervios se juntan y hacen una explosión adentro de mí que hacen que yo dé todo al 100 en el volante. ¿Por qué automovilismo y no ballet? ¿Por qué no? La verdad es que ahora eso ya es un tabú. Las mujeres al ballet y los hombres a los autos. Ya no existen. Ahora ya las mujeres a donde quieran y los hombres a donde quieran. Este domingo no se lo pueden perder. No olvides a partir de las 10 de la mañana para que puedan apoyar al 83 en esta super carrera.